Estamos en vivo, es noticia ahora, son las 11 y 3 de la noche en Lima, en todo el Perú, pero en Trujillo una emergencia. Precisamente nuestro compañero Antonio Muñoz se encuentra en la zona de Huanchaco, en el litoral trujillano. Ha caído una avioneta Cessna y todo el operativo de búsqueda está precisamente en ejecución. Nos vamos con nuestro compañero para que nos adonde la información. Antonio, buenas noches. Lamentable la circunstancia, angustiados y temerosos por lo que ha ocurrido con esta avioneta que se ha precipitado al mar. Coméntanos lo último que se sabe. Pedro, ¿cómo estás? Buenas noches. Efectivamente en el mar de Trujillo ha caído alrededor de las 6 y 50 de la tarde una avioneta tipo Cessna. Lo último que se sabe es que la Marina de Guerra, a través de la Capitanía del puerto de Salaberry, está solicitando ayuda desde Lima o hacia Lima. Y hay ya una embarcación que ha partido desde el puerto del Callao y estaría llegando en las próximas horas para sumarse a la búsqueda de esta avioneta que se encuentra aproximadamente a 5 millas náuticas de la playa de Huanchaco. Estamos hablando de alrededor de 10 kilómetros mar adentro. Estoy en este momento con Wilfredo Agustín Díaz, el subgerente del gobierno regional, subgerente de defensa civil del gobierno regional, para que nos cuente algunas de las acciones que ya se están emprendiendo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bienvenido a Latina. Estamos desde el mar, desde la playa de Huanchaco. Cuéntenos, por favor, qué acciones ya se están emprendiendo, ya están en marcha. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches con todos. Sí, bueno, lamentablemente cerca de 7 de la noche se reportó esta emergencia, la cual el aeropuerto activó su comité de emergencia y sus protocolos. Se dio parte de la Capitanía, que bueno, como tú ya bien lo dijiste, viene con dos unidades realizando la búsqueda de las personas que estaban tripulantes en este CESNA. Y bueno, nosotros como parte del comité de emergencia también nos hemos sumado y nos hemos puesto a disposición del personal del aeropuerto para poder complementar la búsqueda, sobre todo en la orilla del plan de Huanchaco, ¿no? Ahora, ¿se sabe si hay algún contacto de la familia? ¿Se sabe algo más sobre los tripulantes de esta búsqueda? Tenemos conocimiento de que algunos familiares están llegando al aeropuerto, pero de todas maneras, la labor es ahora de mar adentro, es el cargo de la Capitanía y bueno, nosotros sumamos también, mañana temprano estamos con nuestro equipo y vamos a traer algunos drones también para hacer en las sortillas. Esperemos que durante la maturada se puedan encontrar estas personas con vía dios inmediatos y nos sumamos también a las acciones y el trabajo que viene siendo Capitanía y las embarcaciones pesqueras que están cercanas. Además, que el último mensaje del piloto de esta avioneta Cessna habría sido de que había tenido algún fallo pero que iba a amerizar, es decir, que iba a intentar posarse en el mar para luego proceder a un rescate. Luego de ello no ha habido otra comunicación. Además, ¿se sabe? Y creo que me confirme esto, creo que un avión de una aerolínea comercial ha alumbrado parte del mar por donde se presume cayó la nave para hacer un contacto visual, sin embargo, todo esto ha sido negativo. En nosotros la información que tenemos es que, como hemos dicho, cerca de las 7 de la noche está de correo de emergencia, iba a tratar de hacer un aterrizaje sobre el mar, pero de ahí alguna información adicional ya no se tiene, no había ninguna otra comunicación. Yo creo que mejor esperemos la información oficial conforme se van dando las horas. Lo que sí, el personal del aeropuerto ha reportado que ni bien se declaró de emergencia, fueron los protocolos y están en las labores de búsqueda, ¿no? Muchas gracias, muchísimas gracias. Pedro, tenemos más información sobre esta avioneta tipo Cessna 172. Pertenece a la escuela privada Juan Bielubic Cabellier que salió de la ciudad de Chiclayo para realizar un vuelo de instrucción y tenía como destino la ciudad de Coquillo. Se sabe además por algunas fuentes que iban tres personas, el piloto del avión que era el instructor, un alumno y un mecánico. Del alumno se sabe por algunas fuentes de Latina Noticias que sería una dama, una mujer, Fabián Hernández, de 18 años. La familia se encuentra en este momento muy preocupada en el aeropuerto Carlos Martínez de Pinillos, en la ciudad de Trujillo, a la espera de más información. Es muy poco lo que se puede hacer aquí en la noche. Hay poca visibilidad. Hay algunas personas que han llegado hasta aquí, algunos curiosos, y presumiblemente también algunos familiares que están viendo el movimiento que hay en esta zona, en la playa de Huanchaco. Estoy antes de Huanchaco, en realidad Huanchacito, exactamente el sector Tivisic, en donde hay bastante, un poco de movimiento, y también hay movimiento en Salaberry, a varios kilómetros de esta playa, en donde están saliendo embarcaciones del puerto de Salaberry, de la Marina de Guerra, para sumarse a esta búsqueda. 10 kilómetros, mar adentro, Pedro, amigos de Latina. No es para menos, desde aquí compartimos la angustia, la preocupación de estos familiares, que como bien has indicado, han llegado para tratar de sumarse a las operaciones de búsqueda. Son tres personas, la tripulación de esta nave, que estaba conformada por el instructor, por el mecánico y por la persona, el alumno, la persona que estaba siguiendo la instrucción y esperaba llegar hacia las 7 de la noche. Ahora, lo acaba de indicar, agradeciendo a Antonio Muñoz por este enlace, lo acaba de indicar el representante del gobierno regional de La Libertad. Se va a mantener el operativo de búsqueda durante las próximas horas, pero claramente, el clima tampoco ayuda. Además del oscuro, lo inóspito en este momento del mar, las condiciones, sin duda, otro detalle a tener en cuenta. Vamos a regresar en cualquier momento con Antonio Muñoz, si es que hay alguna novedad. Igual tendremos toda la información mañana, desde muy temprano, desde las 5, que tendremos también la cobertura habitual de fin de semana, porque es importante que estemos al tanto de lo que ocurra con este accidente.